Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo Motorrader MC. Se trata del último juego publicado por Ratalaika Games junto con Shinjuden. Cuesta 5,99 euros o dólares e incluye la doble compra tanto la versión de PS4 como la de PS5. Si queremos el platino lo más rápido posible, o en este caso dos platinos por no llegar a 6 euros, debemos de empezar una nueva partida y seleccionar Time Attack. Después le damos al menú de Seleccionar Pista, Course Select y aquí vamos a hacer un guardado manual apretando el Touchpad y dando a Save State. Y haciendo este pequeño truco ahorraremos bastante tiempo. Ahora sí, vamos a darle a Time Attack y seleccionamos la primera pista. No hace falta ni siquiera jugar al juego, simplemente tenemos que esperar unos segundos a que nos salte el trofeo de esta pista y en cuanto lo tengamos apretamos otra vez el Touchpad, Load State y cargamos la partida para seleccionar ahora la segunda pista. Otra vez Time Attack y así una y otra vez. Esperamos a que nos den el trofeo unos segundos y con esto ya llevaríamos dos trofeos. Pues bien, esto lo tenemos que hacer 25 veces. Nos dan un trofeo, apretamos Touchpad, cargamos partida, seleccionamos la siguiente carrera. Nos dan el trofeo de esa carrera, volvemos a cargar partida y siguiente carrera. Así hasta 25 veces. Y si queréis jugar un poco al juego, los controles son muy sencillos. Al cuadrado aceleramos, a la X damos marcha atrás y al R1 lanzamos misiles. Y poco más que decir, en cuestión de 7-8 minutos, si seguís este método de guardar partida y cargar partida, tendréis el platino o los dos platinos si tenéis una Playstation 5. Y eso es todo por mi parte. Espero que os haya servido este pequeño truco. Si tenéis cualquier duda o sugerencia, me la podéis dejar en los comentarios. Y como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo.